Me da mucho gusto recibir en esta cabina a un actor talentoso, a un productor también efectivo y a un director eficiente, Guillermo Iván Dueñas. Vamos a platicar de sus proyectos, de los proyectos que trae en este momento Entre Manos. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? Muy bien, Paco. Gracias por la invitación. Oye, a ver, vamos por partes, como dirían. Vamos a platicar un poquito de esta serie, del Desconocido, que lejos de enfocarse en el personaje principal de un cártel, ahora que finalmente están de moda a fuerza de una u otra manera, porque son parte de nuestra realidad y porque además de todo han estado en las mesas de información últimamente, pero siempre estas series se basan en el máximo capo, ¿no? Y esto es la vida de un sicario, la vida del sicario más importante que además ha habido mucha literatura al respecto y esta literatura es muy impresionante si se meten realmente a tratar de analizar la vida de estos sicarios que son los que de verdad, valga la redundancia, están arriesgando la vida todos los días y son a veces las personas más interesantes psicológicamente hablando, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo. Tú sabes que acabas de mencionar una cosa que es bien importante y creo que es una de las grandes características que tiene esta serie. Es justamente el enfoque humano, o sea, entender qué hay detrás de todo un fenómeno que aunque no nos guste, desafortunadamente es parte de nuestra realidad y es parte de nuestro contexto. El Desconocido es una serie, es la primera serie original que produce cine latino y creo que la gran virtud que tiene es justamente el ir un poco más allá, ir un poco más a fondo de la portada, ¿no? Del cártel que todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Como tú bien dices, es la historia del sicario principal que está detrás de, en este caso, el Chapo, ¿no? Y es justamente toda la parte humana de todo lo que los rodea, sus familias, sus amores, su gente, sus amistades y entender un poquito más el fenómeno contextual, ¿no? O sea, lo que está alrededor de ellos. Oye, Guillermo, yo estaba leyendo un libro, me parece que se llama Sicarios, precisamente, de un periodista maravilloso porque hice una investigación fantástica y yo lo que detecté fueron dos cosas principales. La primera, el ya no poder salir porque se metieron tanto en esa vida, se metieron tanto en el sicariato, se metieron con tanta gente que ya no hay forma de salir, ni huyendo, ni yendo a ningún lugar porque tú sabes que, además de todo, cuando hay recursos, ganas y odio, encuentras a quien sea, en donde sea, si se vaya a vivir a la punta de la Torre Eiffel. Totalmente. Y segundo, también, el desapego a la vida y a las familias y, obviamente, la falta de capacidad de crear vínculos porque saben que esos vínculos pueden ser verdaderamente muy cortos en función de lo que pueda suceder con su vida, ¿no? Que tengan que salir huyendo, que tengan que hacer algo que no quieren hacer o que finalmente pongan en peligro a quien está con ellos. Claro. Sí, ¿no? Lo acabas de mencionar muy bien. O sea, se convierte en una forma de vida. O sea, es una segunda naturaleza. Es una selva, realmente, ¿no? Y es muy triste, pero es muy cierto. O sea, todo lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Es una forma de vida en donde muchas veces, y reitero como el fenómeno contextual, el contexto te obliga a nacer y crecer en ese entorno. Entonces, eso es muy fuerte porque a veces no es una decisión propia. O sea, muchas veces, o sea, el sicariato incluso viene de generación en generación. O sea, muchas veces son los nietos o los hijos de los narcos o de los sicarios anteriores o empiezan el sicariato a veces incluso por buscando una revancha o buscando ganarse dos o tres pesos y se convierte en una forma de vida. La falta de esperanza, ¿no? También. La falta de esperanza, exactamente. O sea, vuelvo e insisto, o sea, es el fenómeno contextual que es el que yo creo que tiene que cambiar poco a poco, ¿no? Y además, para cambiarlo también hay que entenderlo. Sí, y creo que además está muy difícil porque la violencia está empezando. Yo, todo mundo tiene la idea de que la violencia empieza de afuera de las casas hacia la casa. Que empiecen las calles y va a la casa. Y lo que estamos viendo es el fenómeno contrario, ¿no? La violencia está empezando en las casas y por supuesto se refleja en las calles. Ahora, vamos al siguiente tema que es Welcome to Acapulco. Es una película. Cuéntanos de Welcome to Acapulco que además de todo, yo creo que a las nuevas generaciones a muchos les da flojera Acapulco. Claro. Ya hay tantas playas. De verdad, ay, Acapulco, qué flojera. El baby, ah, ¿no? Pero hay que entender la época durada de Acapulco de Johnny Westmuller, ¿no? Totalmente. El famoso protagonista de Tarzán que tuvo un hotel ahí en Coyuca. Que sigue estando todavía. Coyuca, no sé qué se llama, ¿no? Flamingos. Flamingos. Sí. Y ahí está el restaurante enfrente, en la calle Coyuca, creo. Exacto, exacto. Pero ese Acapulco que de verdad, aunque no lo crean, era Monte Carlo. Claro. Era Canes. Totalmente. Era la playa más codiciada del mundo. Completa. Y ¿sabes qué? A mí me sigue impresionando. Yo me confieso enamorado de Acapulco. Yo también. Me parece fantástico. Yo sigo siendo, o sea, cada vez que llego a Acapulco, de verdad, me desconecto completamente del resto del mundo, ¿no? Y a mí me sigue impresionando la entrada a Acapulco. O sea, llegar y ver esa bahía que, como tú bien dices, es equiparable con Saint-Tropez, con Mónaco, con cualquier otro lugar del mundo. O sea, es impresionante lo que tenemos y a veces no lo valoramos, ¿no? Y aparte representa, como tú bien dices, toda una época dorada. O sea, toda una época dorada en donde Hollywood, además, o sea, Acapulco era el playground de Hollywood y de muchas estrellas de Hollywood que venían a pasar como los fines de semana muchas veces, ¿no? Y fíjate, además de todo, para esos chavitos, este, perdón el término, pero medio mamilas, deben de saber que todavía sigue yendo la crema innata de la sociedad y del dinero de este país. Claro. O sea, porque yo me ha tocado ya por varios fines de año ir, y está la familia Slim. Claro. Está Emilio Azcárraga. Claro. Está mucha gente pasando ahí el fin de año. Totalmente. Entonces, aunque les parezca que ya pasó de moda, pues sigue siendo la playa más cercana, bueno, Veracruz y Acapulco siguen siendo las playas más cercanas, pero Acapulco finalmente lleva muchos años de estar sirviendo el turismo. ¿De qué se trata esta película? Mira, esta es una película, y qué bueno que mencionas todo esto, porque además debo decirte que nosotros, o sea, esta película se hizo además con la suma de una serie de esfuerzos, y en ese sentido tengo que agradecer también al gobierno de Acapulco que nos ayudó y nos facilitó muchísimas cosas. Esta es una película, es una coproducción de Estados Unidos, México y Europa. Es una película que produjo Golden Sabre con Global Films de Bulgaria, es una compañía búlgara, y es una película con Michael Madsen, con William Baldwin, con Paul Sorvino. Talento mexicano está Ana Cerradilla, está Ana Lajewska, está Osvaldo León, yo tuve la oportunidad de estar también participando como actor, y era un proyecto súper importante, primero para romper el estigma del miedo hacia el exterior de venir a Acapulco. Entonces, para nosotros era muy importante concretar el proyecto y traerlo a Acapulco. O sea, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, surgieron varias posibilidades. O sea, los productores, sobre todo europeos y de la parte de Estados Unidos, querían llevarse el proyecto a Puerto Rico, querían llevárselo como a las típicas playas, a Miami también era una de las posibilidades, y nosotros insistíamos e insistíamos e insistíamos en Acapulco. Justamente porque queríamos mostrar el Acapulco que muy poca gente de verdad alcanza a ver también. Y la película es muy divertida, o sea, es una película de acción, es 100% acción. La historia es el caso de un chico que se sube, o sea, está planeando su boda en Estonia, bajo la aurora boreal, ¿no? O sea, termina de trabajar en su cine en Nueva York, se va al aeropuerto, estando en el aeropuerto se encuentra con un amigo, se toma una cerveza, según él se sube al avión para llegar a Estonia, se queda dormido y cuando despierta llega a Acapulco en lugar de llegar a Estonia. Y no entiende qué pasó. Pues la cerveza estaba grande. La cerveza estaba grande y estaba buena también, ¿no? Entonces, cuando sale del aeropuerto, se encuentra con una serie de grupos internacionales que están persiguiéndolo por todos lados y él no entiende por qué. Y después descubre que él fue usado para traer información importante fuera de Estados Unidos, ¿no? Que es el, digamos, el gran catalizador de la acción, ¿no? Estando acá conoce además una mexicana de la cual se engancha y se enamora, ¿no? Hay una historia de amor ahí que está de por medio y es bastante interesante. Es una película muy entretenida, es una película de gran formato, es una producción grande, ¿no? Lo cual también me hace sentir muy contento y muy orgulloso de que cada vez más podamos traer este tipo de películas a México, como pasaba hace años, ¿no? Que era una pi constante y creo que tenemos la obligación de seguir haciéndola. Oye, ¿en dónde la podemos ver? Esta película la filmamos hace apenas seis meses. Estamos haciendo postproducción aún. La postproducción se hizo completa en Europa, la hicimos entre París y Bulgaria. En este momento estamos esperando como el último corte y estará saliendo en salas de cines aquí en México, yo creo que a finales de este año. Oye, no nos da tiempo de platicar de Havana Darkness, pero te prometo que lo hacemos en otra ocasión porque suena muy interesante todo tu trabajo, Guillermo. No, hombre, pues te agradezco enormemente y gracias por la invitación. Tu casa, Guillermo Iván Dueñas, actor, productor y director. Gracias por todo. Gracias, Guillermo.